¿Qué es la Rueda de Prensa? Si no nos organizamos las personas de abajo, las personas que lo están pasando peor y las personas que sentimos que por parte de las Administraciones no se está haciendo lo suficiente para que podamos vivir con una mínima dignidad la situación que se nos viene. Desde las marchas llamamos a toda la sociedad a que se movilice para que luchemos de manera que obliguemos a que se fortalezca lo público, a que se fortalezcan los derechos laborales, a que se garantice el derecho a una existencia digna, a la vivienda, a que tengamos sueldos dignos, a que no nos echen de los trabajos porque algunos empresarios creen que pueden montar sin invito por su cuenta y pueden pisotear nuestros derechos, como está pasando ya en nuestra ciudad y hemos visto de manera reciente, etc. Para esto hemos organizado una serie de asambleas por los diferentes barrios de la ciudad. El martes pasado estuvimos en Fátima, hoy jueves estaremos a las ocho y media en Fuensanta. De manera que le queremos decir a la gente que si no montamos redes de solidaridad y que si no nos damos cuenta que solo mediante la lucha colectiva organizada y pensando en el bien común obligaremos a nuestros gobernantes a que se hagan políticas para que estén orientadas a las personas, sino a unos mercados financieros o a empresas que se están llevando unas ayudas que no están pensadas para ellos, no vamos a salir de esta situación. Este lunes empezamos abriendo una asesoría social en Rey Heredia, en el centro social Rey Heredia, a quien, como siempre, tenemos que darle las gracias a la asesoría por existir y por esta labor que hacen que está posibilitando a mucha gente que podamos hacer cosas por los demás. Y en esta asesoría estamos ayudando a quien lo necesita a pedir el ingreso mínimo vital. Cuando pasen unos días, vamos a dar también un teléfono de consulta para que quien quiera venir por aquí sepa qué tipo de papeles, documentación debería traer, de manera que se pueda ir de aquí con la solicitud hecha de ingreso mínimo vital. Sobre este ingreso mínimo vital tenemos cosas que decir. Primero, decir que, aunque es una buena noticia que tengamos una herramienta que no se tenía antes, nos han vendido esta herramienta como algo revolucionario y no estamos en absoluto de acuerdo porque es una herramienta que ya existe en otros países de nuestro entorno desde hace mucho tiempo y porque no va a terminar con la pobreza que nos han anunciado que servía para ello. Este ingreso no va a dar cobertura ni a la cuarta parte de las familias que se encuentran en pobreza severa ni tampoco a los 12 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Hemos visto aquí el lunes de las personas que vinieron, que estuvimos atendiendo de manera ininterrumpida, de 7 a 9, a personas que están en una vulnerabilidad extrema y que no cumplen con los condicionamientos para que le den este ingreso mínimo vital. Y bueno, pues no nos parece que esto sea la solución y queremos denunciar este hecho. Creemos que hay un montón de gente que necesita este ingreso y creemos que no está bien diseñado. Creemos que no tiene, que no está presupuestado de manera suficiente. Está presupuestado en una cantidad bastante inferior a lo que se nos prometió en las campañas electorales y cuando comenzó el gobierno su andadura y creemos que la única manera de conseguir que esto cambie y de que tenga una cantidad presupuestada digna de manera que llegue a todas las personas es mediante la presión social y aconsejamos a todo aquel que se encuentre en una situación vulnerable que lo pida, que lo pida aunque el famoso simulador diga que no lo puede pedir. Y si no sabe cómo hacerlo, estaremos aquí en Rey Heredia los lunes de 7 a 9 para ayudarle a hacer esta solicitud. Nuestra propuesta ante este ingreso mínimo vital es una renta básica de cuarentena. Creemos que las rentas condicionadas, como es este ingreso mínimo vital, han demostrado a lo largo del tiempo que tienen muchas deficiencias, que no cumplen con el objetivo que pretendían cubrir y desde aquí continuaremos trabajando y animamos a la gente a que se una a esta lucha para que podamos conseguir una renta básica de cuarentena para todo el mundo. Y bueno, pues este jueves tenemos una asamblea, animamos a que la gente esté en Fuenzanta a las 8 y media de la tarde y si no puede estar en esta, pues nosotros vamos a continuar durante este tiempo haciendo asambleas por los... No sé si alguna de las compañeras o compañeros quiere añadir algo a lo que hemos contado. Bueno, prácticamente todo lo básico y lo primordial de estas marchas en este momento lo ha dicho el compañero Rafa. Yo simplemente insistir hoy concretamente en la Fuenzanta que la gente acuda y que tengamos claro siempre que solamente el pueblo consigue lo que el pueblo pide y pide con unanimidad, si no, nosotros no podemos hacer nada. 15, 20, 100 personas no conseguiremos absolutamente nada porque desgraciadamente es así, tengamos o no derechos. Entonces yo os animo a que nos acompañéis, nos escuchéis y por supuesto digáis todo lo que realmente necesitéis decir en contra de lo que está sucediendo porque por desgracia esto va a peor. Y hemos tenido un confinamiento de tres meses pero como realmente se necesite otro confinamiento este país no lo saca nadie adelante, solamente desde abajo, como ha dicho el compañero. Y es lo único que os pido, unidad, aceptad todos los que podáis y hacer hincapié en ese ingreso mínimo vital que aunque el supuesto os diga que no tenéis derecho, hay que hacerlo. Porque, insisto, el movimiento se demuestra andando, nada más. La inmensa mayoría de las personas no queremos vivir de caridad pero ahora estamos en una situación que no es normal y la gente que no tiene trabajo, que es lo que necesitamos todos pues no tiene para comer, no tiene para pagar las cosas y es insuficiente, lo que se está viendo es insuficiente. Y lo que queremos es trabajar. Poquito a poco iremos solucionando. Estas señoras y señoras que tienen tantas carreras podrían pensar en algo más efectivo y repartir. Si hay que acortar la jornada de trabajo, pienso yo, pues repartir el trabajo y repartir las ganancias. Ya estáis viendo. Un poco precisamente en torno a eso último de repartir, hacer hincapié en que si hay recursos el problema es precisamente ese el que no se reparte justamente no se reparte equitativamente puesto que hay muchos que tienen todo digo, perdón, hay muchos que no tienen nada y hay pocos que tienen todo. Entonces, se trata fundamentalmente en que pensemos que si algo o de alguna forma podemos coger y modificar esta relación es precisamente con la unidad, la seriedad y el apoyo mutuo. Solamente de esa forma podemos coger y modificar que un sistema injusto como el que parecemos se coja y se revierta. Como decía, hay recursos para coger y todas las personas tener derecho a una vida digna. Cuando se piensa que es más importante comprar un avión de coger y dar un derecho mínimo vital o coger y dar una renta básica universal que es unilusivamente para que las personas tengamos derecho a eso que se llama vida porque nadie elegimos nacer pero una vez que estamos aquí tenemos derecho a vivir dignamente como cualquier otra persona. Entonces, por eso, es por lo que las marchas planteamos que es fundamental que toda la ciudadanía, colectivos y quien no se sienta a gusto con un sistema como el que parecemos nos pongamos en marcha y nos solidicemos y nos unamos para luchar contra un sistema injusto. Bueno, pues os agradecemos vuestra atención y os invitamos a que difundáis que los lunes de 7 a 9 estaremos ayudando aquí a personas a solicitar su ingreso de hoy y tal y a que difundáis cada vez que hagamos una asamblea de evasión. Muchas gracias.